Noche anterior Bueno, noche anterior Porque después voy a hacer la filmación del viajecito Lo voy a vender 500 maguitos de cada una Así que tengo que salvar la data Así que bueno, así noche anterior al viaje ¡Vamos! 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 Cuantos hijos de puta, hay herramienta absoluta Quiero probarte tu corazón, tu ilusión ¡Y vamos a hacerle! ¡Vamos pares sabidas! ¡Vamos que nuestra Argentina! ¡Vamos quien es tu ilusión! ¡Quién es el arroz! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Otro día más, sin saber adónde voy Buscando el camino que me lleve a vos ¿Por qué tanta distancia? ¿Por qué tanto dolor? Vuelvo derrotado sin saber de vos Otra noche más Sin saber cómo estás A mí no y nada pasa Entonces ya me golpeó No hay un día en que no te llore mi amor Hablan a mis espaldas Que yo me fui con vos Dicen que estoy muerto en vida, mi amor Otra noche más Sin saber cómo estás Llevo dentro de mi mochila hoy Los mejores momentos que pasen con vos Los recuerdos, mi foto de los dos Llevo dentro de mi mochila hoy No hay un día en que no te llore mi amor Hablan a mis espaldas Que yo me fui con vos, que yo me fui con vos Llevo dentro de mi mochila hoy Los mejores momentos que pasen con vos Los recuerdos, mi foto de los dos Llevo dentro de mi mochila hoy No hay un día en que no te llore mi amor No hay un día en que no te llore mi amor No hay un día en que no te llore mi amor No hay un día en que no te llore mi amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.